Gracias. 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 Gracias, yujούq. Gracias. 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 No, sir. Gracias. 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 y y en este un no todo y por la minera ¿Qué es lo que se puede hacer? Hola, Jihad. Hola. Hola, señor. Hola, señor. Hola, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Puedo hacer un texto? 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 Bien, señor. Gracias. Hola, ¿cómo vamos a hacer? Un texto 5, lección 1, Pongabandhu, y el lenguaje movimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Identity. 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 ¿Qué es lo que se dice el programa? ¿Qué es lo que se dice el programa? Conuncia. Conuncia. Si, venga. En cuanto a la palabra, se le dice el programa. Y a veces lo dice el programa. Entonces, lo dice el programa. Lo dice el programa. Entonces, conuncia. Conuncia. ¿Qué es lo que se dice? Conuncia. ¿Se dice el programa? ¿Prujadhiwadkura? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Object? ¿Contradict? ¿Qué es lo que se llama? ¿Object? ¿Contradict? ¿Bangalaga? ¿Anouncement? ¿Sinonimo? ¿Actor? ¿Sinonimo? ¿Sinonimo? ¿Actor? Oственно, simonimo. ¿Se dice la declaración y termine? ¿Se dice la declaración o laYouTro? ¿Se dice la declaración? No. ¿Se dice la declaración? ¿No? ¿Se dice la clave de la pregunta? ¿Se dice la declaración? ¿Eso? ¿Se dice la declaración? Learn the keywords, the main words, the important words from the text. ¿Qué es lo que dice? 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 B, mental. ¿Qué es lo que dice? Síbihal. Síbihal. Bien, es mucho ありű. ¿Qué es lo que dice? Quienes claras. Bueno, ¿qué es lo que dice? Que dice, ¿qué es lo que dice? Vamos a decirle anázaro , en esta quearten names de Karen. Tenerles. Tenerles. ¿ those canales? ITTenerles No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.